Construí el gasaducto de 90 millas, que no fueran los puertorriqueños. O sea, eso, ¿tú sabes lo que garantiza un futuro? Transparencia, luz, abrir las cortinas. Y le digo, si te llaman Boricua a participar en la Junta, dile que participará, pero participará para decirle al pueblo de Puerto Rico todo lo que está pasando en esa Junta de Control. Que tú vas a ir ahí a llevar la democracia, que tú vas a ir a llevar la transparencia y que tú vas ahí a defender el pueblo, no los buitres de Wall Street. Déjame decir lo siguiente, porque creo que es bien importante. ¿Qué no va a hacer la Junta de Control? Esto es lo que no va a hacer la Junta de Control. No va a garantizar que los médicos, cuando vayan al hospital, que el hospital esté abierto para atender a los enfermos. No va a garantizar que cuando los maestros llegan a sus escuelas, la escuela esté abierta. No va a asegurar que cuando el pensionado llegue al banco, el primero del mes, esté garantizado su dinero por el cual ellos ahorraron y trabajaron. No va a garantizar ninguna de esas cosas. Lo único que va a garantizar es más austeridad. Y yo creo que yo y otros tenemos que entender que no hubo ninguna sola discusión. ¿Ni una sola discusión sobre qué? Trabajos, 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 empleos, que es lo que garantiza un futuro para Puerto Rico. Lo que garantiza la dignidad al ser humano. El tener un trabajo y poder utilizar todas sus destrezas. Y nosotros los puertorriqueños tenemos suficientes destrezas para garantizar un futuro mejor para todos nosotros. No hubo conversación sobre cómo se va a financiar en Puerto Rico el cuidado médico. Pero creo que nosotros debemos entender otra cosa también. Es que necesitamos maestros y médicos. Necesitamos bomberos. Necesitamos que nosotros dictemos las pautas a seguir para garantizar que para ellos estén ahí. Yo no quiero volver al Puerto Rico de mi mamá y de mi papá. Mami y papi se fueron en 1952 con otro millón de puertorriqueños al destierro. No más destierro. Que se queden los puertos ricos en el país que los vio nacer, Puerto Rico. Y estamos forjando unidad aquí hoy. Estamos forjando unidad entre hermanos y hermanas. Estamos llegando juntos como compañeros y aliados sin importar la raza ni el color. Sin blancos y negros y de todos los demás colores. Y de clase los ricos, los pobres, los profesionales y los obreros. Trabajando juntos por un futuro mejor. La línea geográfica no se ve. Aquí hay gente de Ponce pero también de Orlando. Aquí hay gente de San Juan pero también de Chicago. La diáspora puertorriqueña dice presente en este momento de crisis. A través de los géneros, hombres y mujeres homosexuales y heterosexuales. De todas las edades de 5 a 105. No estamos uniendo para mostrar lo que puede lograr un pueblo unido. Y les aseguro que al igual que nuestra unidad expulsó a la Marina de Vieques. Expulsará también la Junta de Control de Puerto Rico. Al igual que nuestra unidad se opuso de pie y detuvo el casaducto. Vamos a asegurar que esto también se detenga. Y cuando nosotros enfrentamos los abusos de la policía. Y de hecho me dicen que ahora es el ex juez Fustel. Nosotros también, como él se fue, también la Junta de Control se irá de Puerto Rico. Al igual que nuestra unidad es una fuerza en Estados Unidos. Tiene que considerar el tema. Al igual que nuestras voces se unen para asegurar que el presidente Obama libere a Oscar López Rivera. Para que pueda volver a su casa y vivir entre nosotros, con su pueblo. Y voy a hablar bien despacio porque ustedes saben que mi español no es mi primer idioma. Pero quiero ser absolutamente claro. Y declaro, con el debido respeto al Inmanuele Miranda, nuestro muy talentoso hermano. Que tenemos que tener muy claro que la liberación de Oscar López Rivera no es un hecho. Que no está en el escritorio del presidente porque yo se lo pregunté. Y que todavía esa petición está atrapada profundamente en la burocracia del Departamento de Justicia. Así es que vamos a llevar el poder de nuestra unidad en la oposición de promesa para también conseguir la liberación de Oscar López Rivera. Ha vivido Oscar en la cárcel por mucho tiempo. Se merece volver a su casa después de 35 años y estar con su pueblo. Hoy, en este gran encuentro, estamos dando un primer paso en un movimiento para construir un buen futuro juntos como puertorriqueños. Esto es un primer paso en un movimiento de los derechos civiles fundamentales y la igualdad ante la ley. Es el primer paso para que el pueblo de Puerto Rico pueda decidir su propio destino, trabajando juntos como nación, como pueblo y como familia unida. La diferencia, déjanla a un lado. La Junta de Control es nuestro enemigo y necesitamos la unidad máxima del pueblo de Puerto Rico. Con eso estoy comprometido. Y gracias. Nuestra segunda invitada es una mujer joven.